Yo creo que lo que le está faltando, y hoy lo hablábamos con todo el equipo de Juntos, es un verdadero plan productivo y donde la educación y la salud sean verdaderas políticas centrales. Y esto lo decimos porque Juntos por el Cambio, y lo expresan la fórmula de Marcelo y Oscar y todo el equipo de Juntos, hemos fijado una hoja de ruta, una hoja de ruta que tiene que ver y que va en sintonía con Juntos por el Cambio a nivel nacional, que es la defensa de la Constitución Nacional, la defensa de la Constitución Provincial y las reglas de juego, que no tienen que ser violadas como la ha violado el actual gobernador, pero eso también acompañado con un programa productivo, el potencial que tiene esta provincia, y que es en definitiva dejarle de poner el pie en la cabeza a quienes quieren emprender, a las pequeñas y medianas empresas, a los sectores agropecuarios, y creo que ese es el desafío que viene. Es por eso que nosotros estamos acá con Margarita Stolviser, Marcela Campagnoli, Sergio Abrevalla, acompañando este sublema, y le pedimos a todos los sanjuaninos que se animen a dar ese salto el próximo domingo, que vayan a votar, que no se queden en sus casas, que esa oportunidad de cambio es posible en San Juan. Miren, yo acabo de llegar de Jujuy, y hace 8 años en Jujuy, el cambio y la transformación, todos pensaban que era imposible, porque tenía sitiado el Estado una persona que está detenida por corrupción, porque le ha robado a los jujeños como Milagro Salas, y hoy en una provincia del norte argentino se ve un cambio, y se ve cómo se recuperó el orden, la paz y la transformación, y creo que todos los sanjuaninos se merecen eso. Y hoy lo decía Marcelo, la cuestión simbólica de lo que es la parra, en cómo nos protege en el verano cuando van creciendo esas hojas verdes, y cómo esas hojas van desapareciendo en el otoño y en el invierno. Y me parece que esa es la verdadera oportunidad que hoy tienen los sanjuaninos, en elegir simbolizando en nada más ni nada menos que en lo que es la parra para todos ustedes, la parra de la vid, y la cuna nada más ni nada menos de que, te diría, uno de los grandes pensadores y políticos que tuvo la Argentina, que es Domingo Fautino Sarmiento, que no solamente pensó un proyecto educativo para todos los argentinos, sino que pensó un proyecto de nación.